¡Familia! ¡Gracias! ¡Ha sido precioso! ¡Suscribimos! ¡El Bobo es su familia! ¡Hasta siempre! ¡Familia! ¡Suscribimos! ¡Oh! ¡Supia con una selva! ¡Faco en la cumbre! ¡Cuando venga una guerra! ¡Faco saco el beige! ¡Date el tipo flaco! ¡Alguien pitas! ¡Pisa a casa! ¡Comida y al tabaco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todos los días salvo nuevo, sentado distinto ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En el cabo es un pedo difícil descubrir